Hola, hola, qué tal, más bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo, ya vieron en el título, vamos a probar los nuevos delineadores de la marca Bisú. No ha sido abierto, pero estoy casi insegura que son esos porque las redes sociales están explotando y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de probarlos porque son lápices, son los Tintaline, pero ahora vienen en tonalidad neón. Así que, uh, ya muero por poner mis manos y probarlas en los ojos y platicarles qué es lo que opinan acerca de ellos y, por supuesto, hacerles swatch y todos esos comentarios que ya saben que al final del video se hacen. Entonces, si les interesa, sigan viendo, no olviden dejar su huellita del amor arriba, suscribirse a este canal y pícale a la campanita que está al lado del botón de suscripción para activar las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí hay videíto nuevo. Vamos a empezar. Me voy a detener un poquito mi cabello. Sé que me veo un poquito rara porque no traigo nada prácticamente en los ojos, solamente traigo un tono de transición y, pues, sin máscara de pestañas, sin delinear, sin nada, pues, se ven los ojos súper chiquitos, pero así los tengo realmente. Ah, no me da pena tener los ojos así. Ja, ja, ven y ven. Pues, más o menos bien, no puedo decir que hay. Pero bueno, vamos a empezar con el panfleto que les parece que voy a hacer un acercamiento para que leamos juntos. Dice, vi su nueva colección Tintaline, neón, ocho nuevos tonos de larga duración y pigmentación de fórmula suave, cremosa y resistente al agua. Encuéntralos en nuestro kit de edición limitada y celebra la fiebre de color. Me encanta cómo viene ambientado, ¿no? Parece como que están acá en una noche de disco, una noche... Hay una bola de discoteca por ahí, fiebre de color. En lugar de decir fiebre de sábado, fiebre de color. ¡Qué padre! Bueno, parece ser que son dos, cuatro, seis, ocho tonos. Uf, va a ser un poquito complicado probar los ocho, pero ahorita vamos a tratar como de integrarlos absolutamente todos. Todos sabemos que Bisú es una marca mexicana, que sus lápices Tintaline son de los mejores productos que definitivamente tiene la marca. Hay muchos, pero los Tintaline son de los mejores. Ahora, tienen mil tonalidades y que agreguen esta nueva colección de tonos como más locochones. Aunque ya tenían, yo siento que por ahí tengo un verde, un azul, que la verdad es que son súper bonitos. Ay, me está costando trabajo abrirlo. Déjenme, que yo luego, ya saben, que se me va la energía por la boca. Hablo y hablo. A ver, aquí están. A ver, déjenme, voy a entrar en la cajita para allá. Y aquí vamos a estar viendo juntos el empaque. Miren, se presenta así. Esto, pues, por lo que estoy leyendo en el panfleto, lo puedes comprar así, tal cual. La cajita es como tono morado con azul, unos destellos preciosos. O sea, esos destellos me encantan. Y dice, fiebre de color, Tintaline, Neon Bisú. Eso es en la parte de enfrente. Trae una pestañita para jalar de aquí los delineadores, pero en la parte de atrás, dice nuevos colores, misma fórmula. Uno, fiebre de sábado. Dos, DJ. Tres, discoteca. Cuatro, Funk. Cinco, Estudio 54. Seis, bola de disco. Siete, Boogie. Y ocho, infierno. Triple W, su página web. Y que le dobles aquí para que, me imagino, haga este rollito de quedarse ahí parados. ¡Qué bonito! Ok, entonces, bueno, voy a ir haciendo los swatches de cada uno y ya voy a pasar después a la aplicación. Podemos observar, déjenme, voy a sacar un Tintaline anterior para compararlo. Aquí es que los tengo súper a la mano porque, pues, la verdad es que es un lápiz que uso mucho, mucho, mucho. Miren, voy a sacar este tono verde. Sí, puedo observar que son exactamente, son exactamente el mismo empaque. Esto para nada cambió. Ahí pueden ver el de arriba es el anterior y el rosita es el nuevo. Al momento de abrirlo, es un lápiz que tienes que sacarle punta. Creo yo que lo ideal sería que fuera retráctil, ¿no? Pero las cosas ideales no existen. Mientras el producto funcione, creo que eso es lo importante. Bueno, aquí tenemos las ocho tonalidades. Como podemos ver, el lápiz viene en tonalidad negra y el color del Tintaline viene justamente en la tapa. Esto me encanta porque, pues, es fácil encontrar tus delineadores. Y sobre todo que, miren, estoy viendo este detalle de que todos vienen como... Si el delineador es rosa, las letras vienen en el mismo tono. Si el delineador es amarillo, las letras igual vienen en el mismo tono. Y así con todos los que estamos viendo aquí, ¿no? Es un detalle a lo mejor, pero creo que es importante destacarlo. Voy a empezar a sacar para empezar a hacer los swatch. Vamos a comenzar con este que se llama 01 y según la cajita es fiebre de sábado. Y este vendría siendo un tono rosa coral. Pigmenta y corre como mantequilla. ¡Qué barbaridad! Ni siquiera tengo que apretar como demasiado el delineador a mi piel, ¿no? Porque muchas veces como que hay que forzar un poquito el delineador para que se caliente y entonces que pueda pigmentar mejor. Y la verdad es que con los Tintaline para nada eso, ¿no? Entonces este tono es muy bonito. Y lo que me gusta es que este tipo de tonalidades las puede llevar a los ojos. Porque normalmente estos tonos como que no recomiendan tanto, sobre todo si es un lápiz de labios, no llevarlo al ojo, ¿no? El tono número 2 se llama DJ. Les dije hace rato, hace un momento, parece ser aquí que es un tono amarillo. Lo abrimos y lo vamos a poner por aquí. ¡Uy, qué bonito! Está bonito, cremosito. Nada más que aquí tengo que decirles y pues ya saben que a mí la sinceridad se me da esquina. Si yo veo algo que pues estoy viendo medio raro, pues se los digo. Lo veo un poquitito parchudillo, ¿eh? O sea, no lo veo tan uniforme, por ejemplo, como el tono anterior. Los tonos amarillos normalmente son tonos difíciles. No son tan fáciles. Ni en sombras, ni en nada. Pero a lo mejor conjuntando el lapicito con una sombra, bueno, pues vas a poder obtener una... Puede ser una muy buena prebase, por ejemplo, cuando te quieras hacer un maquillaje en amarillo. Y aparte se corre súper bien, aunque no sea como tan parejito. Bueno, vamos con el número 3 que vendría siendo este azulito. Y este se llama discoteca. Discoteca se ve así en la piel. Es un azul... A los tres tonos son mate, muy parejito, muy fácil de aplicar en la piel. Siento que se aplicó muy uniforme y definitivamente es un tono bello, bello, bello. Aquí haciendo un paréntesis hay muchos tintalán que a mí no me gusta ponerlos dentro de la línea de agua, pero este lo vamos a probar. Alguno de ellos lo vamos a probar dentro de la línea de agua y pues les voy a estar contando, ¿no? Seguramente hoy seré una bola de discoteca con tanta tonalidad porque... Hoy seré un arcoiris porque hay que probar varios. Vamos a irnos con el número 4, Funk. Que aquí en la tapita puedo ver que es un tono rosa bebé. Y al momento de aplicarlo en la piel, sí, efectivamente. Un poco más claro de lo que me hubiera imaginado, pero este tipo de tonos perfectamente lo puedes llevar como delineador en la parte de arriba y también dentro de la línea de agua si es que tú aguantas el tintaline. Vamos con el número 5, que se llama Studio 54, neón verde. Y aquí estoy viendo que es muy parecido justamente a la tonalidad que yo ya tenía, ¿eh? Déjenme aquí, voy a hacer un swatch. Este lo siento súper cremoso, mucho más que el anterior, fíjense. Porque sí estoy recordando que el tono que tenía es un poquito más... O a lo mejor ya puede ser por el tiempo que ya tiene conmigo. Pero es un verde, un verde... Le llamaría yo hasta un poco pistache. Déjenme ver si es el mismo tono que yo tengo aquí. Que sería el número 23. Sí, fíjense que la fórmula pues ya está un poquito más seca, pero no. En comparación con la tonalidad 23, es menos oscuro que el tono 23. O sea, que son de la misma familia, pero no exactamente son iguales. Bueno, después me voy a ir con este naranjita que se llama... Es el número 6 y se llama aquí Bola de Disco. Y vamos a ver qué tal pigmenta este tono. Súper bien, ningún problema. No tienes que apretar tanto la piel para que pigmente. Muy parejito y literal es un tono naranja, naranja. Pero ni de esos súper fuertes, pero tampoco de esos bajitos en tonalidad. Muy lindo. Después vamos a irnos con el número 7 que se llama Boogie. Boogie Wonderland. Ay, qué feo canto. Nos vamos con este tono moradito. Déjenme ver cómo pigmenta. Uy, qué bonito. Es muy lindo. Es un tono lila morado. Pues un poco tirándole a bugambilia le llamaría yo, fíjense. Pero es un poco más morado que en sí tono bugambilia. Pero es muy bonito también, me gustó. Y por último, lo menos importante, la tonalidad rosa, pues un poquito más fuerte. Que vendría siendo el tono 8, inferno. Y este sí, literal, es un tono rosa mexicano. Le llamaría yo un rosa mexicano. Qué bonito está este tono. Guau, qué bonitos. Ok, pues me gustaron. Se sienten muy parejitos, excepto el tono amarillo. Voy a pasar a la aplicación y ahorita les voy a comentar mis pensamientos ya para concluir. Voy a ver cuántos tonos voy a poner porque, híjole, pues como que no se me ocurre hacer. Puedo poner 3 y 3 y los otros 2 abajo en la línea de agua. Eso voy a hacer. Sí, sí, como que. Es que para integrar todo está muy cañón, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, miren, aquí ya estoy con el acercamiento. Y creo que voy a comenzar en, o sea, cerquita del lagrimal con la tonalidad amarilla. Y lo voy a poner aquí como delineado. ¿Están viendo esto? Bueno, esto a veces es normal por la cremosidad que traen los delineadores. Simplemente me lo voy a retirar. Espérenme un momentito. Ok, ahí está. Creo que pigmentó bastante bien. Está padre porque los tonos amarillos no son tan fáciles, ¿eh? De aplicar en el párpado. Miren, del otro lado me voy a ir con la tonalidad más clara también que vendría siendo esta, que es el tono 4. Ok, ahí está. Un poquitito transparentoso. Dijen, me voy a acercar muchísimo, muchísimo. No sé si esto se nota en cámara. Un poquitito transparentoso, pero igual puede funcionar bien para la línea, la línea de agua. Voy a irme con la tonalidad naranja, que es el tono 06. Y lo voy a poner aquí en el centro, pero también la voy a desvanecer con la tonalidad amarilla. Me voy a ir con el azul, que vendría siendo el tono 3. En esta zona de mi párpado, como que cerquita del lagrimal, no se fijen mucho porque hoy me anda como llorando un poquito los ojos. No sé qué me puse, pero... Fíjense que el naranja, lo siento, como que se desvaneció un poco al momento de aplicarlo en el párpado. Ahorita le voy a dar una segunda pasada y les voy a decir qué onda. Mientras, del otro lado, yo creo que me voy a ir con el verde. El verde está bastante bien, lo apliqué fácil, aunque lo siento un poquito claro en cámara, pero... Pues se ve bien. Voy a irme con esta tonalidad. Es la salmón, es el tono 1. Ahí está. Ah, pues bastante bien también, aunque es un poco claro, o sea, como que este lado me quedó un poquito claro y este lado un poquito más intenso, pero... Pues sí, se aplicó bastante bien. Y me encanta la cremosidad que tienen los tintalines, que son lo máximo. Ok, me faltarían dos, el morado y el rosa. Este lo voy a poner acá, bien cerquita de la línea de pestañas inferiores, que en realidad yo los tintalines es más bien en donde los uso. Uy, qué bonito tono. Me lo voy a llevar dentro de la línea de agua y les voy a contar si siento algo, ¿va? Y del otro lado voy a poner el morado. Morado lila por ahí. El número 7 en la misma posición. Es que vean cómo pinta la línea de agua. Súper bien. Ok, pues ahí están todos los tonos aplicados. ¿Qué opinan? Pues sí tengo mis puntos de vista, ¿no? Ahorita los voy a estar comentando, pero esta es la aplicación de los tintalines. Algunos muy bien, otros pues podría ser mejor. Yo creo que para lo que los uso me van a seguir funcionando, porque en realidad yo no delineo tanto con el tintalines, sino que yo siempre lo pongo dentro de la línea de agua y bien cerquita del nacimiento de las pestañas. Entonces, déjeme, voy a poner máscara de pestañas, una pestañita postiza y regreso para dar mis conclusiones. Ok, bueno, ahí queda terminado. Ya he puesto pestaña postiza y máscara de pestañas. Este, me puse una que fuera así como muy ligerita, aunque sí es bastantito larga, pero no llega a tapar los delineados, ¿no? Entonces, creo que se ve bastante lindo, ¿no? Por supuesto que hay pensamientos, porque pues por ahí están viendo algo que se ve, pues, no al 100%, pero ahorita voy a platicar qué onda, ¿verdad? Entonces, ok, pues me alejo para dar las conclusiones. Bueno, pues ahí está la demostración y los swatch acerca de estos lápizitos preciosos. A ver, vamos a platicar de los tonos. Aquí los sigo teniendo y, bueno, este está muy, muy cerca aquí de mi ropa y de todo. Y les tengo que decir que estos lápices son de súper larga duración. O sea, una vez que te los pones, miren, están intactos los swatch. Se bajó un poquitito nada más el lila, pero están intactos. Me gustaron mucho los tonos, aunque tengo que ser súper sincera, sí me los imaginaba más, más neón. Porque lo neón es otra onda, ¿no? Pero es cierto que son más vivos y más alegres. Ahora, súper fácil de aplicar. La verdad es que yo muy pocas veces utilizo este lápiz como lo usé el día de hoy. De vez en cuando hago un difuminado en café o en negro, pero este rollo de que se puso de moda poner delineados de colores creo que está súper bien. Ahora, yo siento que con lápiz es muy fácil, mucho más fácil de que pigmente como va a pigmentar o como viene la tonalidad en el envase que un delineador líquido. Porque la verdad es que yo no he encontrado muchos delineadores líquidos como en estas tonalidades que realmente sean buenos, que realmente no sean parchudos, sean efectivos al momento de poner el delineado en el ojo. Ahora sí tengo que decir algunas cosas. El amarillo con una pasada queda un poquito parchudillo, pero la segunda pasada quedó perfecto. De hecho, me sorprendió bastante y yo creo que es uno de los que voy a utilizar sobre todo en delineado superior. Pero el tono naranja, que es el que sigue, le intenté dar como una segunda pasada y se vino la parte de abajo. No sé si me explique. Das una pasada y cuando intentas dar una segunda pasada como para potencializar el color, el producto nuevo se lleva al anterior. O sea, se lleva el delineado. Entonces tengo ahí como una cosa ahí parchudilla medio rara. Pero bueno, igual este lo podemos utilizar más como en la parte de abajo. El azul está perfecto. Este no tiene ningún pero, al igual que el tono rosa. Y fíjense que ponerlo dentro de la línea de agua, los tintalines normalmente son delineadores que evito poner dentro de la línea de agua. Hay algunos que me funcionan súper bien. Por ejemplo, hay un azul, el verde, el tono perla también me funciona súper bien dentro de la línea de agua. Pero en especial el tono negro no me lo puedo poner porque siento como arenosos los ojos. Tiene que ver algo con el color probablemente y por eso yo no puedo utilizar la tonalidad negra dentro de la línea de agua. Pero ahorita que utilicé esta rosa y la moradita de este lado, los dos los veo súper bien. No me causaron ninguna irritación en el ojo y miren que ando con este ojo pero bien lloroso el día de hoy. Por eso no se me adhirió muy bien con el tonito amarillo. Pero yo puedo ver el funcionamiento que hay en la siguiente parte que yo puse. Fíjense que la tonalidad rosa clarita está para la parte superior siento que no funciona muy bien. Este sí es muy transparentoso pero increíblemente funcionó para ponerlo dentro de la línea de agua. Ahí lo utilicé, sigo y veo ahí el tono, no se me borró. Pinta súper bien a la primera en la línea de agua así que este tono lo recomiendo mucho para eso. Y más que para la parte superior, ¿no? Y la tonalidad verde y rosa, ninguna queja. O sea, súper bien, creo que se integraron súper bien entre sí. Están muy bien, muy parejitos los dos. Así que, bueno, el único tono que me falló definitivamente solamente sería el naranja. Pero creo que es una bonita colección, ¿no? Muy divertida, muy... Si tú tiendes mucho a utilizar estos tonos o quieres delinear de repente tu línea de agua o no precisamente hacer un delineado superior sino delinear la línea de agua y a lo mejor hacer un difuminado en la parte de abajo, estos delineadores funcionan genial. Son de muy larga duración, muy cremosos, fáciles de trabajar. Una vez que se sellan y se secan, no los puedes quitar con absolutamente nada. Y obviamente vas a asegurar una mejor fijación si pones una sombra más o menos como del mismo tono. Pero te digo algo, la verdad es que no lo necesitan porque ustedes están viendo cómo yo pude hoy lograr un look locochón colorido pues tratando de integrar, ¿no? Todas las tonalidades al párpado. Algo divertido, algo bonito, colorido que le puedes agregar a tu maquillaje definitivamente. El precio es súper accesible, ustedes lo saben. Y la verdad es que los Tintaline nunca defraudan. Bueno, ahorita solo me defraudó el naranja, ¿verdad? Porque se me hizo medio raro. Pero los demás me impresionaron. De hecho, yo pensé que el amarillo también como que no me iba a gustar y la verdad es que me quedé muy, pero muy impresionada. Ahora, pigmentó súper bien, mejor el naranja me falló, ¿no? Y los demás súper, súper bien. No hay ninguna queja y me encantó esta colección. No la veo tan neón. Sí puedo ver el concepto. ¿Qué les diría? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Me gustaron? Definitivamente me gustaron. ¿Valen la pena? Este, valen el precio. Los Tintaline, les juro que son de los mejores delineadores que hay en el mercado, en la industria del maquillaje. De hecho, hay muchos maquillistas profesionales que utilizan este tipo de lapicito para la línea de agua, para ponerlo bien cerquita de la línea de pestañas inferiores. Yo, por ejemplo, soy de ojo, de repente muy graso y me llora. Y me duran súper bien. O sea, yo ando con mi delineado todo el día sin problema. Bueno, pues así llegamos al final en este video, platicándoles del último lanzamiento de la marca Bisú. Ya saben que en este canal siempre procuro traer los lanzamientos de esta marca y de otras, ¿no? También trato como que de variar siempre. Y, bueno, me encanta que marcas económicas lancen productos tan buenos, tan efectivos, que realmente funcionan. Y muchas veces Bisú no nos traiciona. Hasta parezco yo comercial. Pero bueno, pero les juro que no. No es un video patrocinado. Es un video que simplemente ellos me hacen el favor, el honor de mandarme sus productos y yo decido si hago video o de plano no. No pasaría absolutamente nada. Yo estoy segura que ellos no tendrían ningún problema. Pero la verdad es que es una marca que me gusta. Me siento orgullosa. Es mexicana. ¿Por qué no sacarla? Claro que sí. Pero bueno, ya me voy y me despido. Espero que este video les haya gustado y que me hayan dejado y me haya ganado su dedito arriba. Muchísimas gracias por ver. Ustedes y yo nos miramos en un siguiente video. Bye, bye.